Ay, lole, lolay, yo soy caribeña, yo soy la plena, plena borinquenia. Me quisiste, me quisiste, me olvidaste, me olvidaste, me quisiste, me olvidaste, me olvidaste, me olvidaste, me olvidaste, me olvidaste, me olvidaste y ahora que te encuentras sola, tú no hay a donde pararte. Y ahora que te encuentras sola, tú no hay a donde pararte Me quisiste, me quisiste, me olvidaste, me olvidaste Me quisiste, me quisiste, me olvidaste, me olvidaste Y ahora que te encuentras sola, tú no hay a donde pararte Y ahora que te encuentras sola, tú no hay a donde pararte Ven, 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 ven a mi brazo Ven, 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 Dolores, dame un abrazo Ven, 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 ven a mi brazo Ven, 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 Dolores, dame un abrazo A esa negra él la quiere, como no la va a querer Si le entrega sus besitos cuando están en el baño Ven, 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 ven a mi brazo Ven, 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 Dolores, dame un abrazo Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Que está tocando la plena, que baila Lola la coquetera Bailando esa plena Lola, que Lola, Lola la coquetera La gente le está gritando que rompe, rompe la tumbadera Ay Dios, rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Que está tocando la plena, que baila Lola la coquetera La plaza se está llenando, todos son gente de la cantera Porque ella estaba bailando, que Lola, Lola la coquetera Oye, rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Que está tocando la plena, que baila Lola la coquetera Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Que está tocando la plena, que baila Lola la coquetera La máquina patinaba, el cable se reventó El moreno le dice al jugante que la máquina se paró La máquina patinaba, el cable se reventó El moreno le dice al jugante que la máquina se paró Ay Lola, Lola, yo soy caribeña Yo soy la plena, plena borinquena Lola, Lola, yo soy caribeña Pues yo soy la plena, plena borinquena Ay Lola, Lola, yo soy caribeña Pues yo soy la plena, plena borinqueña Lole, lola, yo soy caribeña Yo soy la plena, plena borinqueña Lole, lola, yo soy caribeña Pues yo soy la plena, plena borinqueña Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Hoy vengo a pregonar sombreros de cabo rojo Que están hechos de matobo y no se pueden quedar Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros La dulce como la caña, la fresca como la piña Así pregonan las juanas que vagan de las campañas Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Con la cesta en la cabeza, llena de pan y chicharrón Llega el corto panadero del pueblo de Bayamón Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Con la llaga en la cabeza, llena de pan y chicharrón Regonando a todo el mundo, pateles de un caité Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Y si es oriquen señores, la tierra de un pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros